0.3 por 7. Para multiplicar decimales el truco es imaginar que no esté el punto o la coma y si es que no están los ceros a este lado no valen nada. Sería 3 por 7, 21. Y ahora ¿cuántos números después del punto decimal hay? Un solo número. Entonces desde este lado también contamos un solo número, 1. Así que acá se acomoda el punto. Respuesta 2.1. Gracias por ver el video.